Hola, ¿qué tal? Fans de las Microcaps, ¿qué tal estáis? 3 de mayo de 2022, 3 de mayo de 2022. Avance de resultados de J. Danet. Avance de resultados del primer trimestre de 2022. Un avance de resultados que para mí creo que es lo importante donde debemos centrarnos los inversores y accionistas. En los resultados, también. Son unos resultados trimestrales, en general. No creo que nos tengamos que quedar con la foto del trimestre. Saber si van en línea, si no, si ha tenido un tropiezo, que las empresas tienen tropecios, si ha tenido un trimestre espectacular, que hay veces que tiene un trimestre espectacular y no lo podemos llevar ese trimestre espectacular a los próximos trimestres. Hay que intentar analizar y hay que intentar conocer la evolución de las compañías y luego tener la bola de cristal e intentar adivinar el futuro. A partir de ahí, esa bola de cristal, cada uno de nosotros tendrá su bola. Con esto, lo que digo es que creo que debemos centrarnos en los resultados. En la foto de hoy y en dónde puede estar la compañía en uno, dos, tres años. Luego, la valoración. Pues unos tendrán unos ratios, otros darán unas previsiones, otros inversores otras. Y habrá inversores que los resultados, entre comillas, les dé igual y que inviertan por técnico. Pues perfecto. Pero vamos de lleno, al grano, y poner el avance de resultados, que es este, el siguiente. Lleida.net. Avance de resultados del primer trimestre. Lo importante. Bueno, pues un crecimiento de las ventas importante del 30%. Ha crecido un 30%. Pasa de 2, perdón, de casi 4 millones, 3.987.000 a 5,2 millones. Lo veis aquí. Pues estos son 5,2 millones en el primer trimestre. Muy buena noticia. Un crecimiento del 31%. 31% de crecimiento de los ingresos en el primer trimestre de 2022. A partir de aquí, bueno, lo menos positivo, lo negativo, podríamos decir que a medida que bajas por la cuenta de resultados, lo que vemos es que, bueno, que los márgenes caen y que, bueno, que sufre a nivel de beneficios. ¿Por qué sufre? Bueno, lo tenemos aquí. Pero como digo, este es un trimestre y es el primer trimestre de 2022. Queda todo el año y queda lo que va a hacer en 2023, etc, etc. Viene de 427.000 euros a 115.000, cae un 73%. El EBITDA sin activaciones, que, oye, es un dato a tener en cuenta y que se agradece bastante que lo pongan. EBITDA puro y duro, de 620.000 a 384.000, cae un 38%. Y el resultado antes de impuestos, de 391.000 a 115.000 euros de pérdidas. Bueno, esto, por un lado, es lo importante. La cuenta de resultados, la cuenta de pérdidas y ganancias. Hay que mirar el balance, los flujos de caja y, como digo, no quedarse con solo la foto del primer trimestre. Que, bien, a nivel de ingresos, de ventas, crecen todas las líneas de negocio. Regular a nivel de beneficios. Pero regular porque las empresas crecen, porque las empresas invierten. A veces esos gastos iniciales son superiores a los ingresos. Luego llegarán los ingresos y los gastos no crecerán tantos. Y vendrán, bueno, pues, expansión de múltiplos, de márgenes y de beneficios. Aquí tenéis la presentación. Como digo, esto son pinceladas. Hay que analizar a las empresas en profundidad. Conocerlas bien. Conocer dónde están hoy. Y dónde creemos que van a estar en uno, dos, tres años. Desde mi punto de vista. Y, a partir de ahí, tomar decisiones de inversión. Si nos vamos a otro tema importante, por no extenderme mucho más, que es la deuda. Bueno, la deuda ha crecido. Ha crecido porque ha incorporado Indenova y ha tenido que hacer frente a aumentar la deuda y que caiga la caja. Esto, como vemos aquí, en diciembre de 2020, su caja era superior a la deuda. O sea, tenía deuda financiera neta negativa. Eso quiere decir que tiene más caja que deuda. La situación era muy positiva para mí y de fortaleza financiera muy importante. ¿Por qué? Otros dirán que no es eficiente, que es mejor tener deuda. Pero una empresa que no tiene deuda, que crece mucho, como ha crecido Yidanet, que quiere crecer de manera inorgánica, que incorpora una compañía como Indenova, lo puede hacer sin grandes esfuerzos económicos y financieros cuando no tiene deuda y tiene más caja que deuda. Puede utilizar la caja para los primeros pagos, puede endeudarse más y luego habrá que ver las sinergias y el esfuerzo económico a partir de ahí. Pero el primer impacto, que es duro cuando compras una compañía, lo puedes hacer. Por otro lado, cuando tienes caja neta, deuda financiera neta negativa, y tienes una situación de fortaleza financiera desde mi punto de vista, si viene una crisis, una crisis del sector, una crisis particular, una crisis sanitaria en todo el mundo, cuando esa deuda financiera neta negativa, esa mayor caja que deuda, te hace pasar los malos momentos de una mejor manera. Y eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Yidanet durante 2020. Tenía mucha caja y, oye, podía asumir caída de ingresos, caída de beneficios o sufrir sin graves consecuencias. Esto es lo que da para mí esta situación financiera fuerte que tiene Yidanet. Tenía en 2020, ahora es menos, pero es razonable. Menos fuerte, desde mi opinión, pero es muy razonable. Y hay que añadir a esa menor fortaleza financiera el que ha incorporado a una compañía, que va a crecer mucho, que las sinergias pueden empezar a dar sus frutos en breve. Y, bueno, pues eso lo iremos viendo con los próximos resultados. Pero, como digo, oye, en un ratio por debajo de 3, si consiguen subir el EBITDA con mantener la deuda, el ratio va a caer, pues es bastante razonable y, como digo, hay que tener en cuenta que acaba de incorporar a una compañía como es Indenova y hacer el grupo Yidanet más grande. La cifra de deuda financiera neta, pues la tenemos a ti, en torno a 4,5 millones de euros. A partir de aquí, bueno, podemos ver dónde, cómo está cotizando a día de hoy Yidanet. Yidanet la tenemos en 3,89. Voy a refrescar a 11, sí, 3,89. Bueno, esto está con retardo, el 3 de mayo a las 11,41, pues tenemos aquí 3,89, pero a mí me dice poco, este 3,89, como volver a donde hay 3,89, hoy cae un 5%. Y, bueno, decir que esta capitalización y esta rentabilidad anual en el año no actualiza lo del día de hoy, que es la parte de arriba. Esto se actualiza con el cierre y el cierre oficial. Pero, bueno, por eso digo, estos 65,8 millones es con el cierre de ayer lunes, pues si le quitas el 5%, están en torno a 62,4, 62,5 millones de capitalización. Entonces, ahí es donde debemos, creo, estar todos nosotros. Esta compañía vale 65 millones, ¿vale más? ¿vale menos? Bueno, nosotros, Eudecta Capital, hemos comprado entre 3 y 4 euros. Hemos comprado entre 3 y 4 euros pensando que vale bastante más. Por lo menos 7, 8 euros, por lo menos, pero puede llegar a 7, 8 euros, puede no valerlo, la podemos ver por debajo de 3 euros otra vez, pero nosotros invertimos con una valoración que hacemos nosotros y que pensamos que llega a 7, 8 euros de una manera razonable que podríamos verla en un mes, en 5 meses o en un año, año y medio, en función de los resultados que vaya consiguiendo la compañía. 7, 8 euros, tampoco es una valoración que siga siendo de ganga, tampoco es una valoración que digas, vende y olvídate, pero todo es exigente a nivel de crecimientos. ¿Qué pensamos que lo va a conseguir? Sí, a partir de aquí tenemos el lío del fondo. El lío del fondo, que luego se divide en 3 fondos, y tenemos, bueno, que parece la versión de la empresa, es que están obligados a venderles 2, bueno, los 3 y pico millones de acciones, pero ahí Enisa es el único que lo tiene y las otras dos partes, Santander y Sepi, no tienen porque las vendieron en el mercado. Hay una sentencia del Supremo, hay una sentencia también que he leído del juzgado de Lleida, en 2019, me falta leer la primera, pero por lo leído, mi interpretación y mi versión, que puede estar equivocada, es que se ha dado validez a la opción, pero que habría que abrir otro procedimiento para exigir la irrevocabilidad de ese fondo que quiso ejecutar la opción de venta, mandó un Brufax o una comunicación a J. Danet, diciendo que quería ejecutar de manera irrevocable la venta. A partir de ahí, parece ser, parece ser, porque yo no lo he visto, pero parece ser que luego esos dos fondos, o por lo menos el Santander, envía otra notificación diciendo que, oye, que han pasado, creo recordar, cuatro años sin poderse ejecutar esa orden, porque pide que vender las acciones, la otra parte, presidente y consejero de Lleidao, no lo compra, porque está un juicio abierto sobre la opción, si es válida o no, entonces él tenía la potestad, presidente y consejero delegado, de decir, hasta que no me diga un tribunal que esa opción es válida, yo no lo ejecuto. Vale, esa es una interpretación que es así, en el sentido de que llega el Supremo y dice, esa opción es válida. Entonces, desde la compañía se quiere unir esa opción válida a la opción de irrevocabilidad que hizo ese fondo, espero explicarme. Entonces, la opción se dice que es válida y por el camino el fondo quiso ejecutar la venta de manera irrevocable. Pasaron cuatro años, dijo, oye, que te olvides, que te olvides de esta orden de venta irrevocable y que ya no te las quiero vender, que las vendo en el mercado. Entonces, ahí para mí, desde mi punto de vista, se abre un nuevo procedimiento, que lo puede ganar el presidente y consejero delegado, lo puede ganar perfectamente, pero es un nuevo procedimiento, pero esto lo veremos con el tiempo y el tiempo quitará o dará razones. Para mí no se van a comprar de manera, a corto plazo, ese número de acciones, desde mi punto de vista, ojalá que me equivoque, es que si lo compra, yo quiero ver a Jay Danet en 15 o 20 euros mañana o en un mes, pero creo que la compañía, el presidente y consejero delegado, más concretamente, tendría que haber un nuevo procedimiento diciendo, oye, me dieron la opción válida, tú quisiste vender de manera irrevocable, no se puede echar para atrás esa irrevocabilidad y ahora, una vez dado por válida la opción, yo ejecuto la orden que me dijiste de venderme de manera irrevocable a mí, esas acciones, bueno, puede ser, puede ser, puede ser que estemos en eso y que el precio pase de 1,37, que creo que fue la opción inicial, a 1,77. Lo puede ganar el presidente y consejero delegado y poner el dinero y que la otra parte, de manera obligada, le tenga que dar, pues eso, los 2 millones y medio de acciones que parece que están en discordia, lo puede ganar. Para mí, por desgracia, porque si entran ahora a comprar ese número de acciones, la pueden poner en órbita en poco tiempo, pues para mí, como digo, es un nuevo procedimiento. Pero ojalá que me equivoque y que nada, que en unas semanas veamos o en unos días veamos al Santander y la SEPI que estén obligados a comprar y ya está. Pero como digo, el tiempo dará y quitará razones. Espero haberme explicado. Oye, comentarios y oye, también digo que a lo mejor en unos días leo algo nuevo y digo, oye, es que aquí no se está dando solo por válida la opción, se está dando por válida la opción y la orden de ese fondo de irrevocabilidad de venta y que la tiene que vender sí o sí. Aquí el kit creo que es si esa orden de revocabilidad se puede echar para atrás, que si como parece, que creo, yo no lo he visto, pero parece que luego se comunicó que, oye, quiero vender de manera irrevocable, han pasado cuatro años, como no me las has comprado, te quito esa obligación de compra a ti, yo tenía el derecho de venta, me quito yo también la obligación de vender de manera irrevocable, te quito esa obligación, yo también me la quito y lo vendo en el mercado. Ahí el kit es ver si eso se puede hacer, si la irrevocabilidad se puede echar para atrás y por otro lado si está todo dentro del mismo procedimiento que ha acabado en el superdomo dando por válida la opción. Me he liado un poco y es largo y espero haberme explicado, a lo mejor no me he explicado, pero espero haberme explicado. Por favor, comentad si me he explicado, si vosotros pensáis que hay otra versión, etcétera, etcétera. Dejad comentarios y seguiremos comentando en general. Y ojalá, ojalá, nosotros estamos en Yeidanet por lo que vale, por lo que creemos que vale y por los resultados. Que luego nos toca la lotería y que un fondo tiene que comprar en muy poco tiempo dos millones y medio de acciones y nos la pone en órbita en diez días. Ojalá. ...que mi interpretación sea la errónea, pero yo creo que estamos donde estamos. Y de todas formas yo invierto por lo que es Yeidanet y por los resultados que va a ir publicando trimestre a trimestre. Ojalá que sean muy buenos, que esta empresa valga siete o diecisiete euros, que nosotros ganemos dinero, que los que están invertidos también y que todos acabemos felices con nuestra inversión y con la empresa. Ya está. Fuerza de limo. No queda otra. Vamos. Gracias.